El temor y las zozobras se han impuesto en comunidades del norte de Nicaragua tras choques violentos entre supuestos grupos armados y oficiales. Para hablar de ese ambiente de tensión y de una marcha que la oposición aglutinada en el Frente Amplio por la Democracia prepara para el 1 de diciembre durante la visita del secretario general de la OEA, Luis Almagro, hoy nos acompaña Bayron Chamorro, miembro del FAC. Muchas gracias, Bayron, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Hablemos, comencemos analizando un poco la situación de violencia que se vive en comunidades rurales del norte del país. Después de los sucesos de Ciudad Antigua, el día de la elección, el 6 de noviembre, ¿cuál es el ambiente de estas poblaciones? Bueno, el ambiente de temor, el ambiente de zozobra, Carlos. Porque es lógico que después de un asesinato atroz, como el de los campesinos de Ciudad Antigua, nuestra gente está en zozobra. Y nosotros estamos claros de que esas muertes tienen que ver con algo político. O sea, estas muertes no son por narcotráfico. Como dijo la policía en sus investigaciones. Los familiares vinieron a Managua e hicieron una denuncia pública ante el CENIT y en esa denuncia dijeron que estos familiares, sus familiares, las víctimas, habían sido perseguidos políticos por la policía desde hacía bastante tiempo. Bueno, y solo ve que la hermana de uno de los fallecidos es la vicealcaldesa de Ciudad Antigua. Y entonces estamos claros de que eso es algo político. Tiene una motivación política el asesinato de esta gente. Y es lógico que por eso el campesinado del norte se pone en tensión. Porque el campesinado del norte, si vos ves, es donde más tensión hubo. Hubo lugares en Inotea que la tensión anduvo por el 90%. Y esa gente tiene temor. El ejército dijo que este hecho, el hecho de Ciudad Antigua, estaba desvinculado completamente al tema electoral. Pero sucedió en el día de la elección. ¿Vos crees que como organizador político de la zona que hay un vínculo directo entre el día de la elección y que se produjo esta matanza? Bueno, y ahí sí. Toditas las elecciones nos han matado gente. O sea, esto no es una excepción, la elección de ahora. O sea, toditas las elecciones anteriores nosotros hemos tenido muertos. A nosotros nos han asesinado gente en toditas las elecciones. Eso todo el mundo lo sabe. Y está claro, están los muertos de Ciudad Darío, los muertos de, ¿cómo se llama?, de Madrid. Y te puedo, innumerables. Todas las elecciones nosotros hemos tenido que poner muertos. Vuelvo con el tema del ejército y la policía, porque ellos niegan que en Nicaragua haya grupos armados con fines políticos. Dicen que es delincuencia, que es abigeato, que es narcotráfico. ¿Vos dirías que hay estas agrupaciones y qué es lo que ellos están reivindicando? Bueno, ellos podrán decir lo que ellos quieran, Carlos, pero claro que hay grupos con motivación política. Y lógicamente el gobierno jamás va a querer aceptar esa realidad. Pero que hay grupos con motivación política, sí lo hay. Y vos podés hacer un, ir a hablar con nuestra gente en Ayapal, en San José de Boca y te vas a dar cuenta que eso es una realidad. Ahora que el gobierno, o sea, quieren democracia en este país, Carlos. Quieren elecciones libres y transparentes. Democracia a través de las armas. Pero ellos dicen que no les ha quedado otra más que eso, Carlos. Y entonces nosotros decimos lo contrario. Nosotros queremos una lucha cívica. Y nosotros les transmitimos por medio de este programa, por medio de la corporación, que debemos de hacer una lucha cívica, que primero debemos de agotar la lucha cívica. Y ese ha sido nuestro proyecto. Pero eso no ha sido tanto para que ellos entiendan eso. Y ahí siguen gente con motivación política, claramente. O sea, gente que quiere democracia en este país, gente que quiere luchar, porque ellos sienten que por la vía cívica como nosotros queremos luchar, no vas a votar a Daniel Ortega. Bueno, mencionabas el tema de la elección y la abstención en el norte del país. Contanos un poco cómo fue ese día electoral en zonas como Ginoteca. Bueno, vos sabes que zonas como Ginoteca, nosotros podemos hacer promedio de, ¿cómo se llama?, de lugares como San José de Bocai, el mismo Guibulí, el mismo Cuá, pantasma, que son lugares anti-orteguistas, de que nosotros calculamos de que ahí anduvo entre el 85% y el 90% la abstención. O sea, se baja un poco la abstención en la zona urbana. Pero en la zona rural de Ginoteca, vos vas a ver que la abstención anduvo del 85% al 90%. ¿Cuál es el sentimiento de la población, sin embargo, cuando el Consejo Supremo Electoral da a conocer sus datos oficiales y dice que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del presidente Nero Ortega, logra el 72% de los votos y le está adjudicando una Asamblea Nacional con más de 70 diputados? Bueno, eso lo que le manda es motivarlos más a salir a las calles, porque se dan cuenta de la desfachatez de este gobierno, de estar acomodando números inexistentes. Entonces, eso más bien llena de cólera a nuestro campesinado y más bien eso es lo que nos piden, que salgamos a las calles, que salgamos a manifestar esa gran mentira que quiere meter el Consejo Supremo Electoral. La gente, ¿qué mensaje está mandando? ¿Reconoce el sistema electoral en Nicaragua? ¿O está harta del sistema electoral en Nicaragua? ¿Cómo interpretas vos el hecho de que esa participación haya sido tan baja en zonas como Ginoteca? Bueno, están hartos de este Consejo Supremo Electoral, están cansados de este Consejo Supremo, están cansados de tanto robo de elecciones, de eso está cansado, o sea, mandaron un mensaje claro a Daniel Ortega, y esto es importante, no solamente nuestra gente opositora, sino los mismos miembros del Frente Sandinista que en un gran número no salieron a votar. Eso también le mandan un mensaje a Daniel Ortega, que no quieren farsa, están avergonzados de sentirse miembros del Frente Sandinista de tanto robo de elecciones. O sea, ese es el mensaje más claro, no es tanto el mensaje que manda la oposición, Carlos, sino el mensaje que mandan los mismos miembros del Frente Sandinista en no ir a votar, porque están cansados y están avergonzados de tener una dirigencia que solo puede obtener el poder robando elecciones. Pero, ¿cómo canalizan ustedes como oposición ese sentimiento de la gente, ese cansancio de la gente desde el sistema electoral, y el hecho de que le haya dado este baño de ilegitimidad al presidente Ortega en estas elecciones? Mucho se critica a la oposición de que siempre ha estado dividida, de que son grupos que están luchando por sus intereses, pero que no tienen un plan fijo de cara a los desmanes que se pueden cometer desde el Poder Ejecutivo. Mira, la unidad en la acción se ha dado, y se está dando ahorita. Independientemente que alguien salga aquí primero diciendo que va a la marcha, pero todo el mundo está claro de que tenemos una marcha el 1 de diciembre. Y estamos unidos. La oposición está unida. Porque no nos queda caso que somos partidos políticos, Carlos. Si nosotros ya no tenemos partidos políticos, somos ciudadanos en las calles, luchando por democratizar este país. O sea, aquí existen 5 o 6 partidos zancudos, colaboracionistas de este gobierno. Pero la oposición real no tiene partido político. Somos ciudadanos comunes y corrientes que estamos luchando por democratizar este país. Contanos cómo están organizando la marcha. ¿Tienen planificada esta marcha nacional para el día 1 de diciembre, cuando va a estar el secretario general Almagro en Nicaragua, reunido con el presidente Ortega? Previo, hay una marcha del movimiento anticanal. ¿Por qué no una sola marcha? ¿Por qué se decidió tomar esta decisión de primero marchan unos, luego marchamos nosotros? Bueno, la gente del canal siempre ha dicho que ellos no quieren que los políticos les contaminen, dicen ellos, su marcha. Entonces, pero nosotros nos sumamos. Nosotros vamos a apoyar todo esfuerzo. Y ese esfuerzo, desde el Frente Amplio, el Frente Amplio lo apoya. El esfuerzo que va a hacer Doña Chica, el 30, va a ser apoyado por el Frente Amplio de oposición. Y, lógicamente, vamos a hacer nuestra actividad. Yo creo que eso es correcto porque es una cadena de, ¿cómo se llama?, de actividades que van a haber. Y eso es importante. Y comienza con Doña Chica el 30, pero antes, ahorita, el 15, 16, van a haber otras marchas. El 17 marcha del movimiento. El 17 marcha del movimiento, correcto. Entonces, vamos a tener la marcha del 30, vamos a tener la marcha del 1 de diciembre, vamos a tener otra marcha, el 10. Y todas esas marchas van a ser apoyadas por el Frente Amplio de oposición. Contanos, ¿cómo es el proceso de organización de esta marcha? ¿Vendrá gente de fuera? ¿Qué expectativas tienen? ¿Será solo Managua? No, no, no. O sea, nosotros estamos organizando lo que es el bloque del norte, lo que es el bloque del centro, el bloque de occidente, bloque de oriente y Managua. Entonces, va a ser una marcha nacional. Nosotros estamos organizando ya, ahorita, venimos ahorita de Santo Tomás, Chontales, donde hubo una reunión buenísima, ¿verdad? Organizando ya la marcha del 1 de diciembre, donde estaba Chontales, estaba Nueva Guinea, estaban un montón de comunidades de la zona, y ya comenzamos a organizar ese, el centro del país. Vamos a una reunión, yo creo, miércoles, jueves de la próxima semana, con toda la dirigencia del bloque del norte. Vamos a hacer un trabajo ahorita, viernes, sábado y domingo, vamos a estar en todos los municipios de Ginoteca, y otro grupo va a estar trabajando toditos los municipios de Nueva Segovia, y la próxima semana vamos a terminar de trabajar Matagalpa y Estelín. ¿Qué esperan del gobierno? ¿Creen que va a haber obstáculos de parte de las autoridades para que estas personas se puedan movilizar hacia la capital e impedir la marcha? Bueno, del gobierno se puede esperar cualquier cosa, ¿verdad? Pero nosotros vamos a venir y donde nos paren, allí vamos a trancar. ¿Cuál es el mensaje que ustedes esperan darle con esta marcha al secretario general de la OEA que decidió reunirse con el presidente Ortega aclarando de que fue una petición del propio presidente Ortega? Bueno, el mensaje que nosotros le queremos mandar realmente al secretario de la Organización de Estados Americanos es que el pueblo va a estar en la calle, que el pueblo no quiere una componenta, sino que lo que queremos es que hayan elecciones libres y transparentes en este país. O sea, no queremos que nos vengan a maquillar nada. Nosotros vamos a exigir elecciones libres y transparentes y no del 6 de noviembre para acá como dice el señor Humberto Ortega. No, no, no. Nosotros queremos elecciones libres. Nosotros no queremos más farsa. Nosotros queremos realmente que nos represente un gobierno, pero que sea por el voto popular y no un gobierno que ha robado elecciones y se ha mantenido en el poder robando elecciones. Eso no lo queremos. Entonces, nosotros lo que queremos, Carlos, es elecciones libres y transparentes y ese es el mensaje que le vamos a dar. Ese es el único diálogo que el pueblo de Nicaragua tiene con el señor Almagro. Elecciones libres y transparentes. ¿De cara a las próximas municipales o cuál es la estrategia que ustedes tienen ahora? Porque el proceso electoral ya se dio, ya vimos lo que pasó, una alta abstención que incluso los datos oficiales del Consejo Supremo Electoral lo muestran y el presidente Ortega asumirá el mandato en enero. Mira, la estrategia de Daniel Ortega para validar su robo del 6 de noviembre es que nosotros caigamos yendo a las elecciones. Hay aquellos que vayan a agarrar personerías jurídicas regaladas. Nosotros vamos a exigir personerías jurídicas. La Constitución nos da a nosotros el derecho de tener una personería jurídica, pero la vamos a tomar en el momento que creamos conveniente de que aquí deben de haber elecciones libres y transparentes. No vamos a ir a rogar una personería ni vamos a ir a pactar con Daniel Ortega, Carlos. No podemos hacer eso. Nosotros no podemos traicionar a todo ese 80% que no salió a votar. No lo podemos traicionar. Y ese es el mandato de que esa gente nos está mandando. Perfecto. Bayron Chamorro, gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, Carlos. Bayron Chamorro, gracias por estar con nosotros en el programa.